Música ¿Dónde está la gente la huechica? Puro tú de huechica para arriba Oiga doctor Germán, sargento Arriba todo el mundo La gente que está allá Arriba Los de atrás Arriba Los de adelante Arriba Todo el mundo arriba que salga Los ponchos Arriba Arriba huellica Arriba Arriba Los brazos Arriba Los celulares Arriba 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 que salga huellica Arriba Que viva el Dupi Arriba Uno, dos, tres, cuatro One, two, three, four Eso Déjame entender La infidia es un mal sobre la tierra La infidia es un mal sobre la tierra La infidia es un mal sobre la tierra Por Dios dame paciencia Con tantos envidiosos Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Si ve que otra prospera Se pone Y vive buscando la manera, Señor La forma de hacerme daño al otro Pero Dios protege el alma buena Si Dios Y domina bien los envidiosos A correa manito Y si la ven que está procesando Busca la forma de acabarlo Si usted come bien y así Le da una rajita que vea Y el seco de la orejita Si tiene un negocio pendiente Y ya le ponen el ojo al frente Y si usted no da lo que tiene Ya que Ya lo tratan de poner a la gente Y si compra un carro Ya le desvidia Si usted come bien Ya le desvidia Si maneja plata Ya le desvidia Si uno mujer es Ya le desvidia El hombre no la puede mojar Y la mujer no la puede dar Porque le piden el polvo Y no es nada Y le desgracia ¡Eh! ¡Eh! Y esta musicista dentro de mí Es como un para-papa-papa Ay, yo me Oiga, mi sugar No mentiré Sé mentira, mi dama Ay, yo me Y el día que Miguel se muera El día que Miguel se muera El día que Miguel se muera Y volvemos a otro mundo Ojalá se te lo viera Y viente que el otro junto a yo ve Ojalá se te lo viera Y viente que el otro junto a yo ve Ay, yo, viste ese combo Los ángeles a mí me dicen Los ángeles a mí me dicen Los ángeles a mí me dicen ¿Por qué estabas demorando? Ojalá se te lo viera Y viente que el otro junto a yo ve Ojalá se te lo viera Y viente que el otro junto a yo ve Beto, hermanito del chamo Padireito, vergación del coño Hombre, ¿cómo va a ser? Sí Vamos a ponerle el play pa' jugar In the party's night Gracias por la invitation In the nothing And your love you Y me invitaron con una fiesta Y me invitaron con una fiesta Fui conmigo, mi mi suegra Con fina voz de gemino Pa' que tomar a la vieja Si la noche la pase Si la noche la pase En que esta fiesta bonita De la niña a la señora Y rompa a la señorita Rompa que está aquí al frente Rompa que está mirando Rompa que está bailando Y rompa que está sentado Rompa el que quiera 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 Os de Castelen Y al chile que va bien directo One, two, three, come on Ese es mi gente, ese es mi gente Aquí no hay mujer fea, aquí no ¿Y a dónde? Mira eso Espechao chamón Debe flaco, se lo lleva una fuerte brisa ¡Eso!